Y escribí mi nombre En la lista de tu ayer Y lo escribí para siempre Tú ya no quieres volver Y escribí mi nombre En tu vida para siempre Tú estarás aún sin querer Ya te extraño a ti mujer Todos los días Ya soy parte de tu ayer Ya no soy parte de ti Ya no soy parte de nada Ya tienes a quien querer Ya por fin lo descubrí Se te nota en la mirada Ya escribí mi nombre En tu vida para siempre Tú estarás aún sin querer Ya te extraño a ti mujer Todos los días Ya no soy parte de tu ayer Ya no soy parte de ti Ya no soy parte de ti Ya no soy parte de nada Ya tienes a quien querer Ya por fin lo descubrí Si te nota en la mirada Ya no soy parte de tu ayer 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 Ya no soy parte de tu ayer